...to a ver el mar y te envía una postal, yo ya sabía que aquel día era el final... ...tun tom, pshh... ...y ahora tengo mucho más... ...peren, peren... ...son los rano, ¿no? ...los rano, ¿no? ...y una pistola para mirar... ...y una pared para recorrer... ...y de cara sonriendo en una foto de carnet... ...justo los cantos de la mula... ...los cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad... ...pa, pa, pa, pa... ...nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad... ...uno más uno son siete... ...¿quién me lo iba a decir? ...que era tan fácil ser feliz... ...cuántos... perdón... ...cuántos años llevo aquí... ...cuántos me pueden quedar... ...cuál es el precio exacto de la felicidad... ...¿quién se acordará de mí? ...¿quién me volverá a mirar? ...¿quién impulsa las maletas? ...de la casualidad... ...de una carita del ayer... ...una tonta de sin firmar... ...y al que el disco de los van... ...y no son cosas que guardar... ...hoy sonrío al recordar... ...que soñaras con volar... ...desde los bancos de Madrid... ...no se puede ver el mar... ...mis cuentos no hablaban de historias... ...hechas de casualidad... ...nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad... ...uno más uno sin siete... ...¿quién me lo iba a decir? ...que era tan fácil ser feliz... ...por favor, ¿te sabes la de Doraemon? ¿Puedes tocar Doraemon, tío? ¿Y qué? Por favor...